Yo me sentí consternada. Cuando supe este asesinato, yo estaba en Cobán todavía. Entonces pensábamos quién iba a ir a la capital para el general. Entonces lo arreglamos con una compañera del equipo pastoral. Y entonces ella vino acá a representarnos en las especies. Yo creo que el asesinato era, el propósito fue para callar. Como ella estaba interesada en saber, es como callar la verdad y reprimirla. Ella era tenaz en su entrega. Y para mí fue una gran pérdida para Guatemala. Gracias. 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 Gracias.